Mira Pancho, muchas gracias por este obsequio, este regalo de parte de nuestra herencia, parte de la herencia tuya, parte de una casa que todavía estás aquí en la calle, Zaragoza. Zaragoza Street. Y este cuadro nos los da, nos los regala aquí Pancho, muchas gracias. Y vamos a poner lo que nosotros tomemos de fotografías con la historia, vamos a aquí formar la historia y después te vamos a mandar un retrato. Muchas gracias. Mándale lo que haces, Grupo. Put it right here, we'll be talking here to Pancho Zavala de Ashton, Texas. Sí, este va así. Y muchas gracias. Este es lo de enfrente y va a ser así, ¿no? Oh, yeah. Y va así. Y ya te digo, rato, digamos, para llevar más tablas. Sí. Uy, estas tablas. A no ser que me quieras dar un part-time job, pues vengo aquí a hacer toda la cosa esa por ti. Oye, ¿y la máquina esa de tu mamá? No, esta me la dieron una amiga mía. Oh, ok. Yo creo que era parte de la familia. Yo andaba a ti y dije, no, hombre, no era a ti, dijo, llévatele. Oh, ok, ok. Bueno, ¿cómo ves, mía? Está bonita. Está bien. Vamos a poner entonces el vidrio, ¿ves? Y hacemos la historia. Sí, pues el vidrio va acá enfrente. Sí, el vidrio aquí va enfrente. Sí, esto es lo de enfrente. Y luego le vamos un marquito aquí para que detenga el vidrio. Ok, bueno. Oye, si tiene alguien que te haga el... 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 Lo sacan aquí y ponen el vidrio por aquí. Sí, también. Después los retraten, después ponen las... Pues muy rústico y bonito. Sí, esto es lo de enfrente, nomás que nunca lo acabé. Ok. Pero todo esto es de... Todas son las tablas de ahí. Esa es de más de 100 años, esta tabla. Más de 100 años. A hundred and... A hundred and... Twelve years to be exact? No, no. A hundred and three, a hundred and four. Sí, porque estaba hecho antes del... El veinte. Ey. Ey. Es como el veinte. Ey. Sí. Bueno. ¿Cómo vamos al desfile? ¿Qué horas son? Pues ya es pasado a la una vez y nos toca el desfile. Y luego aquí vamos aquí a la iglesia. ¿Tú nos vas a venir aquí? ¿A la Jamaica? ¿No vas a ir allí? Ya, que andas más tarde. Ok. Sí. Ok. Entonces nos la llevamos esta. Y luego regresamos por más tablitas. Andale. And we'll see you later Pancho. Alright. Muchas gracias. Andale. Eh? Uh-huh.